...cascando en el papel de Vincent. En davant, chicos, cuando volvemos. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ay, por favor, es muy bonito! ¡Ay, por favor, es muy bonito! ¡Ay, por favor, es muy bonito! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Esta sí que es más música nuestra! ¡Esta sí que es más música nuestra! Bueno, fantástica e impresionante. ¿Han dicho alguna que tan feo y la guía de la guitarra? ¡Ahora sí que pasa la guitarra que la festa verana! Bueno, a favor a los tres... ¡Ay, que estaban los espectadores! ¡Ahora sí que estaban ahí en el bar! ¡Esta sí que está bien! ¡Ahora sí que nos han posado y nos invitamos a todos! ¡Y por favor, tego ya que está bien! En nutrición siempre hablamos por 100 gramos para hacer una comparativa con los alimentos. Por 100 gramos, eso contendría dos terranos de sucre. Claro, que se ve muy visual. Dos terranos de sucre, sí, simplemente. Sí, sí, claro, porque es un producto ultraprocesado. Entonces, claro, eso no es 100% pernil. Ah, bueno, pero no, es pernil l'olz, pero se consideraría... Igual 100 gramos es prou para un entrepá, pero 50 gramos ya no es poco. Un entrepá sería, sin contar el pa, y pensar que... ...que tenemos por aquí, en principio, eso, no sé, por el nuestro público, eso tiene sucre o no tiene sucre, requetitas en uno. Sí, sí, eso sí, pero porque, claro... S'han estudiado, eh, han estudiado. Pero ¿por qué? Porque, claro, evidentemente, si fregimos la tomata en casa, y ha hecho un sucre en muchas veces, o sea, ahí, evidentemente, la tomata fregida. Y así, damunt, digo, no, que la seda de la abuela, ahí eso tiene sucre, seguro. Y esta tiene, eh, tiene por 100 gramos también los terranos. También, ahora, próximo ahí, porque se veu de una manera muy visual. Y 100 gramos sí que es una ración para un plat de pasta, por ejemplo. O sea, aquí tendríamos consistente, tendríamos los hidrats de carbono, y los espaguetis, los macarrons, el que... El yogur natal, encara que haya el etiquetatge, así que... El yogur natal, encara que haya el etiquetatge, así que... El yogur natal, encara que haya el etiquetatge, así que... El yogur natal, aquí tenemos una recepta ben bona, y es cura la barra igualmente, es a dir, pura gastronomía meditosa. Yo empeño así, acabo de curar el so, y después em desirem esta amanida tan bona. Lluís, ya saben que al final del programa tornarem fins al... Ara anem a fer una nova connexió amb la redacción del Mati Apunt, en Pacaballero. Hoy, estén pendents de la Audiencia Nacional, on es reprenia hoy en lluvia en línia y en línia de declarar el expresidente de la Generalitat José Luis.